Oiga, en otras noticias, la policía de Bridgestone en Nueva Jersey necesita ayuda de ustedes, el público, para identificar a esta mujer que está viendo en pantalla, por supuestamente intentar atraer a un tigre, ¿sí? Dije tigre. Según oficiales, la fémine intentó tener un encuentro cercano con el felino, eso fue en el zoológico de Kohasek. Funcionarios del zoológico alegan que el animal casi la mordió mientras ella trataba de meter su mano entre las rejas. Si sabe de este caso o reconoce a esa mujer que está en cuestión, por favor, dele parte a las autoridades.